No vivía en casa propia, he vivido como en cuatro casas alquiladas. Yo vivía en unas casitas entabladas de palma, con el piso de tierra y cobijada de zinc. Yo tenía mi casita ahí atrás, de madera y de zinc, tenía piso también, pero no como esto que estamos hoy. Un tello propio, aspiración que se está haciendo realidad a través de la Fundación Futuro Cierto. Ahora tengo mejora porque debo, con el piso de dos. Son cómodas, gracias a Dios. Me siento yo feliz, que estoy mejor que como estaba viviendo antes. Haz tu aporte y contribuye para que el sueño más anhelado de las familias de comunidades marginadas se cumpla. Un pedido para la masa pobre, tú el que pueda cooperar, tiene que cooperar para que sigan haciéndole a tú el que lo necesita, porque hay aquí muchos que la necesitan. Ahora te toca a ti hacer tu aporte. Fray José María Guerrero, Fundación Futuro Cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!